Bienvenidos al podcast de meditación para dormir. Un podcast diferente donde encontrarás una meditación y un cuento para reflexionar. Si quieres encontrar un podcast que te ayude a descansar y a relajarte, este es tu sitio. Piensa en este podcast como tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Si te ha gustado me ayudará mucho que le des un like y no olvides suscribirte. Sube el volumen y empezamos. El día ya está hecho. Las experiencias del día ya han pasado. Ahora es el momento de dejarla así. Vamos a descansar y a relajarnos. Presta tu atención a este momento. Lo último que pensamos por la noche duerme con nosotros. Así que vamos a tener un último pensamiento que sea positivo. Cuando nos vamos a dormir, refrescamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nos preparamos para el nuevo día. Vamos a entrar a un nivel más profundo. Si escuchas hasta el final, encontrarás una historia. Una historia te distrae de los pensamientos que te preocupan a la hora de acostarte. Los problemas del día a día y otros asuntos que generan ansiedad pueden evitar que te duermas. Pero una historia lleva la mente en otra dirección. Relajado o relajada en tu cama, busca una postura cómoda. No cruces las piernas. Separa los pies y deja los brazos estirados, ligeramente separados del cuerpo, de manera que las palmas queden abiertas hacia el techo. Muy probablemente la mente se dispersará una y otra vez. Aunque tu mente se desvíe muchas veces, permítete cultivar la compasión hacia ella, mientras la rediriges al lugar donde quieres que esté. Así que la reconduces delicadamente hacia tu respiración. Cualquier pensamiento que aparezca ahora en tu mente, simplemente lo observas, no te enganchas en él y lo dejas pasar. Porque a partir de este momento, tu atención solo está en tu respiración. Lenta, profunda y pausada. Voy a contar del 10 al 1. A medida que vayas descendiendo, te sentirás más y más relajado o relajada. 10, 9, te relajas más y más. 8, 7, la relajación es muy profunda. Estás muy calmada o calmado y muy tranquila o tranquilo. 6, 5, déjate llevar por las sensaciones tan profundas de relajación que estás experimentando. 7, 4, 3, la relajación es muy, muy, muy profunda. 7, 2, 1, la relajación es total. 8, 3, 2, 1, la relajación es total. Respira ahora profundamente y suéltalo. Mientras respiras, haz un repaso mental de tu cuerpo. 9, 3, 2, 1, la relajación es total. Lleva toda tu atención a la cabeza. A todos los músculos de tu frente. A los pequeños músculos alrededor de tus ojos. A tus párpados. A tus párpados. A tus párpados. A tu nariz. A tus mejillas. Y a tus labios. Relaja toda la cara y toda tu cabeza. A tus párpados. A tus párpados. Relaja todos los músculos de tu cuello. Libera toda la tensión de la parte alta de tu espalda. Relaja tus hombros. Y mantén tu atención únicamente en tu respiración. Ahora, concéntrate en tu tórax. Y pon tu atención en tus brazos. Imagina el aire que respiras puro regenerándote por dentro. Tu atención solo está en tu respiración lenta, profunda y pausada. Toda tu atención está ahora en mi voz y en tu respiración. Relaja tus brazos. Relaja tus brazos. Tu pecho. Y abdomen. Sigue bajando. Llega a tu cintura. Tu pelvis. Relaja tus piernas. Relaja tus piernas. Primero tu pierna derecha. Y ahora tu pierna izquierda. Y baja hasta tus pies. Todo tu cuerpo ahora está completamente relajado. Lentamente te va rindiendo a un sueño profundo. A un sueño cada vez más y más profundo. Únicamente. Pon tu atención en tu respiración. En el aquí y el ahora. Todo es paz. Todo es amor. Y todo es tranquilidad. Respirando tranquilamente y sin prisa, desde este momento de calma voy a contarte el cuento para dormir. Respirando tranquilamente y sin prisa, desde este momento de calma voy a contarte el cuento para dormir. Cuando todos esperaban oír la pregunta, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Ella en lugar de esto preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió, ¿cuánto pesa este vaso? Si lo sostengo durante un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo, las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso. No permitas que las emociones negativas te frenen y te paralicen. Dulces sueños. Dulces de soltar el vaso. Dulces de soltar el vaso. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video